Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, todos los servicios y amplia gama de insumos para los productores de la región. Dinámica planta de raciones y laboratorio de análisis, donde se prepara la fundamental alimentación para el ganado. Además, los mejores planes de semillas para las siembras, con el asesoramiento de los técnicos, siendo distribuidor oficial de los fertilizantes líquidos Petrogras. En su planta de silos, se han incorporado las últimas tecnologías en equipamientos que permiten una mejor calidad en el recibo y procesamiento de los granos. Sociedad de Fomento Rural de Tarariras, 100 años, junto a la producción agropecuaria de la región. El Liceo de Tarariras está llevando adelante inscripciones para lo que será el Liceo Nocturno, curso bachillerato. Estuvimos dialogando con la directora del Liceo de Tarariras, Verónica Pino, quien amplió más detalles. Queríamos explicar un poco a la población, porque desde que comenzó el año, el plan de nocturno pasó a ser semestral y no anual como era hasta el año pasado. Entonces, los estudiantes que tienen materias pendientes de bachillerato, se podían anotar en marzo y terminar en junio, julio, como ya terminaron. Y ahora nuevamente estamos haciendo un llamado a inscripciones, porque el segundo semestre empieza en agosto y finaliza ahí fines de noviembre, principios de diciembre. Entonces, nosotros entendíamos que tal vez nos pasaba que había alumnos que a veces pensaban que si no empezaban en marzo ya quedaban fuera del sistema o no podían cursar materias. Y no, lo que queremos difundir justamente es que si hay algún alumno que, por ejemplo, quiere cursar alguna de las materias de bachillerato, sea cuarto, quinto biológico, quinto humanístico, sexto de derecho, sexto de medicina, que le ha quedado pendiente de hace años o que no ha podido finalizar, puede acercarse al liceo, que ahí se le van a informar los horarios y es como que en lugar de hacerlo en un año, se hace en seis meses o, bueno, cinco meses. Entonces, bueno, es una forma más fácil para poder acceder. Y bueno, por eso estamos difundiendo a través de las redes sociales y a través de la prensa que la gente se acerque al liceo, que pregunte, porque tal vez le queda una materia o dos, puede hacer una este año, otra el año que viene y termina el año en julio. O sea, entender que en el plan este nuevo de nocturno, el año no va de marzo a diciembre, sino que va de marzo a julio y de agosto a diciembre. Entonces, bueno, acercarse al liceo después de las 18 horas para ver la situación de cada alumno, porque hay veces que van los estudiantes y nos dicen, no me acuerdo cuántas materias debo o eso, bueno, eso uno tiene todas las planillas, nos fijamos y bueno, es una buena instancia para poder finalizar el bachillerato. Bueno, el llamado ya, tú lo decías, aquellos interesados pueden pasar. Sí, sí, en esta semana, o sea, la semana pasada y esta semana, ese periodo de inscripciones. Las clases empiezan el lunes, el lunes primero de agosto, pero durante la semana que viene también, si algún alumno no ha podido ir después de las seis de la tarde en esta semana, se acerca, no puede pasar mucho más de una semana porque al ser semestral está como más comprimido, digamos. Entonces, materias que en un curso anual tenían tres horas, ahora en un curso semestral tienen seis. Entonces, perder una semana es perder mucho, pero pueden acercarse durante esta semana, que está el liceo abierto de noche o durante la semana, la semana que viene también, para acercarse y ver los horarios, que más o menos todas las horas de clase empiezan 19.30 hasta 22.30 o hasta la hora 23.30, depende qué asignaturas, ver los horarios y ver esa posibilidad, porque como decimos, capaz que hay un alumno que le quedan tres materias, hace una este semestre y las otras dos las hace al comenzar el año que viene. Y como es algo nuevo, digamos, que empezó este año, a veces tal vez no se entendía que por qué empezaban las clases en agosto. Verónica, a la hora de inscribirse, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita la cédula de identidad vigente y la credencial. Y bueno, después ahí uno mira la ficha del estudiante. Pero igualmente lo importante es acercarse con la cédula, porque ya con la cédula ya uno ahí puede ver bien la situación y bueno, explicarle al estudiante cuáles son las materias que puede cursar.